Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys Y el día de hoy ha salido un nuevo mapa que está muy guapo Se llama Hide and Seek, es algo que ya existía hace mucho tiempo Y ahora lo tenemos en StumbleGuys, tenemos que transformarnos en objetos Y escondernos, y escapar de los demás ¡Vamos a jugar! Venga, a ver, a ver, ahora mismo soy una caja Y me tengo que esconder He encontrado un proti, pues lo voy a enseñar, eh, chavales Mirad, solo a vosotros A ver, mira, 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 yo también, yo también Mira qué escondazo más guapo Me transformo, me transformo Ay, por aquí no era Corre, Gerian, corre, que no llegas Ay, ahí estamos ¡Épale! Ostras, me transformo otra vez Ahí, 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 qué buen escondite, nene, madre mía Nadie me encontrará Hola, hola, si me encuentra alguien es que me están hackeando Vale, uy, 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 uy Me pone que soy un bot ¿Cómo vas a ser un bot? Tú eres Tony Pepperoni No, no, no ¿Cómo que me van a cambiar la forma? Uy, espectáculo Espectacular No viene nadie, eh La gente sabe que... No sabe que estoy aquí, obviamente O sea, nadie me va a pillar Bueno, yo espero aquí ¿Qué hace el Melo Barbos a este? ¿Es de mi team? Puede ser de mi team, eh, chav Estoy oculto Quedan 15 segundos No queda nada ya, chavales Voy a ganar Voy a ganar Espera Cuatro Tres Dos Unos ganadores Con el super escondite A ver si ahora yo pillo, tío Vamos Sí Pillo y somos dos Vámonos, vámonos, vámonos Qué guay, qué guay Lo que quería Yo no voy a jugar Pero voy a conectar Voy a estar conectada La verdad ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro al bátil? Dime ¿Cómo están los cerrados de principio? En la página web Oye, ¿y esto? ¿Si me lo quedo aquí? Ah, vale No me hunde No, no Vale Vale, no hay nadie ¡Eh, eh! ¡Toma! Asoba, me encontré Toma, asofka Yo creo que alguien va a estar Donde suelo estar yo, eh, chavales 100% Aquí tiene que haber alguien En chat Vale No, no hay nadie Qué raro A ver, ¿dónde está la gente? Tío, esto Bro, ahí hay un pavo, tío ¿Cómo cayó ahí? Arriba hay una persona A ver Arriba el mío Arriba del todo No, no, no No, yo no veo a nadie, tío ¡Qué locura! Esto no hay quien pille No hay quien pille, bro A ver si me va a alguien Desde lejos, tío ¡Toma! Me carga a los dos Solo quedan ¡No! No quedan segundos ya Qué mala suerte, tío Ojo que vuelvo a pillar Es mi segunda oportunidad Para ganar Extra Esto tremendo Déjame, déjame, déjame subirme a tu cabeza Bro, déjame subirme a tu cabeza Así terminamos antes ¡Para, hombre, para! Nada, ya cagamos Ah, no, que no somos los únicos que pillan Que pillan más Vale, vale, a ver Tengo ya a varios ya en la mira Tengo a varios en la mira Tengo aquí a uno ¡Toma! ¡Uno! A ver si lo doy a otro A ver Este tío ¡Uy! ¡Eh! ¡Mira a este! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¿Este tío? Esto de aquí no pinta nada Uf, ¿hay alguien aquí? Esto de aquí tampoco pinta nada, chavales Uy, 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 me huele raro esto ya No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta como huele Nadie más ¿A quién más me puedo encontrar por aquí? ¡Ojo! ¡Me cargué a uno! ¡A dos! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¿Y este? Uy, este tampoco ¡Buah, fue random, eh! El disparo No, 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 no ¿Y estas dos mesas? No, no puede ser Me estoy cargando un montón ¿Estas basuras? A ver A ver la basura ¡Uy! ¿Eh, que viene uno, viene uno por aquí? ¿O no? Ah, no, no, no No viene nadie por ahí Quedan 34 segundos Y quedan 3 A ver si veo a la peña, tío A ver si veo a la peña Eh, ahí hay mucha cosa, eh, gente Aquí hay mucha cosa A ver si ya sabía yo Ya sabía yo, eh ¿Cómo? Es que... A ver Falta uno, chavales ¿Dónde está el que falta? Cambio de forma Eh, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? ¿O no es este, bro? Eh, eh, ese se escondió ahí Todo guapo ¡Perdimos! ¡Otra vez! ¡Hemos perdido! ¡Madre mía! Es que es imposible, bro Es imposible encontrar a todos 10 puntazos te hiciste Espero que os haya gustado el vídeo De escondiéndose en StumbleGuys Y si queréis más vídeos como este Apoyarlo y darle un buen like Y no olvides código YERIA En la tienda de StumbleGuys